Ando con los míos, un coro bacano que hacemos vigilia de noche y andamos encendidos. Nos buscamos problemas en la calle porque cuando se alman los líos, bajamos en ayuno y en oración y predicamos al impío y barajamos su lío. Ando con los míos, un coro bacano que hacemos vigilia y andamos encendidos. Nos buscamos problemas en la calle porque cuando se alman los líos, bajamos en ayuno y en oración y predicamos al impío y barajamos su lío. Ando con los míos, 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 ando con los míos. Ando con los míos, envueltos en rimas, rimas pa' limpío. Estoy como un espía, clac, clac, pío. El pecado se quedó como piñata pa'l tío, aunque es grande, llamado mío. No me glorío, asumo el desafío. En Cristo confío, un flow diferente, aunque me vea servidor repetío. Busquenme clavos, también un madero pa' crucificar este libre albedrío. Nunca te vio todo el tiempo caliente, por eso es que con Dios yo estoy frío. Jesús mi clan, pegado a él como un imán, fiel a mi amor como un Doberman. Ando bajo un unción que tenés demonios trepando paredes como Spiderman. Siempre es el plan de siente, Dios mi patente, mi componente. Como un cable pelao dando corriente, dando más nota que estupefaciente. Aceite en mi lámpara por si las moscas. Cristo viene de un desrepente, te vas a quedar si no te arrepientes. Mancar tu salvación lo más conveniente. Vine con Villanova con las buenas nuevas para el que vive del mediante. Cabeces detrás como aquel que evita que le peguen el sello en la frente. Baje con los míos, traje pan caliente. De Jehová dependiente, el sostenido de Cristo como un par de pendientes. Ando con los míos. Un coro bacano que hacemos vigilia de noche y andamos encendidos. Nos buscamos problemas en la calle porque cuando se alman los líos. Bajamos en ayuno y en oración y predicamos limpios. Y barajamos su lío. Ando con los míos. Un coro bacano que hacemos vigilia y andamos encendidos. Nos buscamos problemas en la calle porque cuando se alman los líos. Bajamos en ayuno y en oración y predicamos limpios. Y barajamos su lío. Ando con los míos. 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 Llevando una fe pero no musulmana. Que digan todo lo que quieran. Ando con los míos. Predicando toda la semana. Barajame todo ese lío. Yo sé que te sientes vacío. Y sigue petando en la calle. Yo creo que te va a tragar el caserío. Lo malo se lo lleva el río. Mejor que te quede bien manso. Que te quede bien manso. En reflexión, hijo mío. Esto se armó de repente. Le dije a Jesús, vamos al frente. Hay muchos buscando esperanza pero solo pocos construyen el puente. Nos acercamos a los días finales. Esto va a salir a las nacionales. Que en los últimos tiempos muchos por dinero cambiaron buenos ideales. Yo sí soy criollo. Me comí ese rollo. Salimos del hoyo. Con mi tía el arroyo. Ando con mi fe radiante. Fuego del cielo derriba gigante. Y Obama me lo dijo que para nosotros en el mundo ya no hay contrincante. Ando con los míos. Por los vacanos que hacemos vigilia de noche y andamos encendidos. Nos buscamos problemas en la calle porque cuando se hagan los leos. Bajamos en ayuno y en oración. Y predicamos al impío. Y barajamos un leo. Ando con los míos. Un coro vacano que hacemos vigilia y andamos encendidos. Nos buscamos problemas en la calle porque cuando se hagan los leos. Bajamos en ayuno y en oración. Y predicamos al impío. Y barajamos un leo. Ando con los míos. 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 ¡Suscríbete al canal!